¿Qué tal querido amigo? Hoy te traigo una oración para conjurar un tabaco a nombre de la Santísima Muerte y atraer a una persona hasta ti. Vamos a requerir de un puro y tres velas negras. El tabaco se va a fumar al revés y se va a conjurar al revés y se hará con la mano izquierda. La oración se hace antes de encender el tabaco y las velas se colocan en forma de triángulo y se han de encender cuando la oración lo mencione. Puedes repetir el procedimiento hasta tres días. Las horas propicias son las seis de la mañana, doce de la tarde y tres de la mañana. Para esta oración vamos a utilizar energías un poco oscuras, por tanto debes tener la seguridad de querer hacer el procedimiento y procurar hacerlo al pie de la letra para evitar cualquier tipo de inconveniente. Esta es una oración que estuve pensando mucho en entregarte. Y hoy lo voy a hacer. Sin embargo, espero que por favor no la utilices si no tienes la seguridad de querer hacerlo o no entiendes alguna parte del procedimiento. La oración va a estar en la descripción del video, no voy a leerla. Y va a estar con otras cosas que debes hacer tras finalizar. Esta oración, al igual que las del canal, son propias. Y esta es una de las más fuertes. Yo te puedo asegurar por mérito propio su efectividad, pero debes efectuarla al pie de la letra. Repito, si no tienes claridad de cómo efectuarlo, pregunta y después hazlo. Una y mil bendiciones para ti.